¿Cuántas serán montamotos? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Año nuevo, vida nueva, más alegre no dirá será. Año nuevo, vida nueva, con salud y con respectidad. Entre pinto y mantras, ganes de mocinos, grisas. Pero ya esta vista ha llegado un año más De mujeres y los hombres un besito nos daremos Y de nosotros cantaremos lleno de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Hasta el día de hoy será Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad